Agustín lo contó también, a su manera El encuentro con Aldo, a ver Agustín lo contó de manera más madura A ver, yo Tim Agustín últimamente Le responde con todo Tremendo beef, pone a todos No, pues no hay nada tú, pues no hay nada tú No está subido en ninguna parte Agustín recogió cables sobre lo de Ari Gameplay Ya, eso sí lo vimos ayer, eso sí lo vimos ayer Espera que creo que Luare lo tienes, eh Espera, ya te lo mando me dice Ya te lo mando me dice Luare Cel lo tiene, no me digas Oye, oye Luare, ¿qué pasa, tío? Tienes el mejor... Imposible, imposible Nunca en la vida, nunca en la vida Bueno, amigos Es que Cel lo que pasa es que muchas veces no pone índices Pero aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí Lo tenemos, lo tenemos Ya que este pondría una serie de tweets Donde diría que Agustín51 le bajaba la cara Cuando lo vio en la presentación O sea, puso también tweet El Aldo Geo Puso tweet también De la velada Se creen el gran culo y dicen mil mamadas Pero cuando están en persona y te ven No tienen los huevos y te evitan la mirada O agachan la cabeza ¿Hay alguien que esté de acuerdo con este tipo de comportamientos? Tío Claro, yo entiendo que la gente me menciona a mí Pero esto no va dirigido a mí Os lo puedo asegurar Más que nada porque yo con Aldo Geo me he cruzado cuatro o cinco veces en todo el tema de la velada Y la única persona que ha agachado la cabeza es él Y lo entiendo Porque yo insulto a un tipo por la cara Y después lo veo en persona y veo que es un chaval normal Que no tiene ningún tipo de tapujo de hablar de las cosas Y que no Yo de hecho he hablado con el Mariana mil veces con este chaval al lado Entonces es imposible Os lo digo para que si creéis que este tweet va hacia mí Que sepáis que tenéis que preguntarle al Aldo Geo ¿Para quién es el tweet? Porque para mí no es Yo a este chaval me lo he cruzado tres o cuatro veces en el tema de la velada Las tres o cuatro veces que me lo he cruzado Ha agachado la cabeza y ha seguido con el móvil Él iba al lado del Mariana Incluso yo he hablado con el Mariana Claro, pero a ver Uno de los dos miente Uno de los dos miente, claro Porque el otro lo ha contado de una forma Con esos detalles y con esas cosas Perdona a Zach Perdóname Zach Nos equivocamos contigo, Zach Puedes volver a escribirme 20 veces lo mismo Si quieres que te voy a banear Hijo de la gran puta que me tienes hasta la polla Me creo más Agustín Hostia, pues yo... Es que no sé qué es Ciro, tío O sea, el otro se lo va a inventar Pero de esa forma, tío De esa forma, con esos detalles Para que sea mentira y quedar tan mal A ver, tío, espérate Que Aldo Geo fue quien comenzó la guerra Entre él y Agustín Ya que él no lo conocía Y nunca le habría hecho mención Si él no lo fuese insultado Yo a él no le tengo nada que decir Como comprenderéis, no le voy a parar Y le voy a decir nada Es él el que me insultó por internet De repente, sin que yo hubiera hablado de él En mi vida Entonces yo entiendo que este chaval Me vea en persona Y una vez me vea en persona Diga, hostia, este tipo Yo lo he insultado por la p*** cara Porque me ha apetecido Lo he llamado de todo Le he recordado todo lo que le llaman Las comunidades tóxicas Como si yo perteneciera a la misma Y claro, me ves en persona Y entiendo que no tienes nada que decirme Y que, inclusive Yo denotaba que se te caería La cara de vergüenza Porque claro, estás de repente Compartiendo momentos con un chaval Que no te ha dicho nada Y que tú has insultado Que es verdad que yo después Te he dicho tonto y que te falte y c*** Pues es real Pero lo mínimo que puedes esperar Si te pones a insultar a un chaval Entonces claro Quiero dejar claro eso O sea, le podéis preguntar a él Pero este tuit es imposible Que vaya dirigido a mí Porque yo no he agachado la cabeza En ningún momento He agachado la cabeza Agustín 51 comento Tío, aquí casemos ¿Cómo solucionamos esto, tío? Claro, ¿esto cómo lo solucionamos, chavales? ¿Esto cómo lo solucionamos? ...que cuando estaban juntos Al Dogeo Era la única persona Que se quedaba callada No él estaba Yo era el que hablaba Era el que callaba Yo he hablado con el Mariana Mientras él estaba al lado Callado Y él no hablaba Entonces eso denota Que tú tienes un arrepentimiento Que a ti no te gusta Cómo te has comportado conmigo Pues como un hombre Vienes y me dices Mira, me calenté tal A lo mejor no lo entendiste bien Y me pides disculpas Si te apetece Y yo te diré Pues yo no debería haberte llamado tonto Perdóname Te llamé tonto Porque me pusiste a insultar Hombre, a ver Yo creo que A ver, esperad A ver, os voy a decir Lo que yo entiendo aquí Me imagino que es lo más lógico Yo entiendo que aquí Agustín está siendo Como medio irónico Del palo No, 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 no El que agachó la cabeza es él Porque le tendría que dar vergüenza Que me insultó Si él viene y me dice Oye, mira, no te tendría que haber dicho esto Pues yo también te pido disculpas por esto, ¿no? Entiendo que es algo así, ¿no? O sea, entiendo que la realidad es Lo que contó Aldo Y aquí Agustín Como que le está dando una lección Clásico Agustín Lloro 69 Cara besando con los ojos cerrados Un beso, yo, yo Team Aldo Team Agus A ver, a ver Hagamos algo Hagamos algo Hagamos algo Hagamos algo Yo creo que Para salir de dudas Deberíamos hacer una cosa, ¿vale? Atentos Es muy facilito Que regale Cinco miembros El que esté De parte De Agustín 51 ¿Vale? Regalar cinco miembros Si pensáis que Agustín 51 Tiene la razón Y regalar un miembro Si estáis con Aldo Geo, ¿vale? A ver, vamos a hacer esa encuesta Que me interesa mucho conocer vuestra opinión, chiques Mira Tesa está con Agustín Un aplauso para Tesa De todo el chat Por favor ¿Está trucada la encuesta? No, no De verdad Es una encuesta completamente Sin ningún tipo de mala intención Ni truco ¿Vale? Por favor Ir apuntándolo, ¿vale? Ir apuntando, porfa Para eso mejor no opino No, hombre Opinad Coño Opinad Quiero vuestra opinión, ¿vale? Feedback 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 Y like Al directo Si estáis con Dalas Mira, Román Cinco también De momento va ganando Agustín Y yo estoy aquí Muy Agustín Con vuestra opinión ¿Vale? Un aplauso por Un aplauso para Román Por el chat Ofelia ha regalado Otros cinco miembros Ismaier Ismaier se ha hecho miembro El solo Entonces entiendo Que está con Aldo Ismaier La verdad es que Me cago un poco Te iba a dar las gracias Pero me pareces un poco feo De verdad Te voy a frontear la mirada Cuando te vea en un evento ¿Vale? O sea, yo creo que Yo creo que Bueno, a ver Ah, lo dicho, ¿vale? Y si estáis con el Dalas Mira, ten Dalas Bueno, iba a decir Que si estabais con el Dalas Que dierais like Pero lo del super chat Me gusta también Sí, para que hagan Un poquito más de ruido Y suene la alerta, ¿vale? Si estáis con el Dalas O sea, Tim Agustín Cinco miembros Tim Aldo Un miembro Super chat El Dalas Eric, suelta al super chat, cabrón Yo me pregunto Si Agustín le hubiera respondido Y hubiera dicho tonto en su cara Hubieran hecho las pases luego No, no, claro Se hubieran dado de hostias, ¿no? Es que entiendo Que cuando lo está llamando cagón De esa forma y tal Lo que está mencionando es un... ¿No? Digo yo Digo yo Digo yo Yo soy Tim Agustín, ¿eh? No me regalo cinco miembros Porque no puedo a mí mismo Y porque tengo la cartera muy lejos, ¿eh? Y no tengo ganas de tirar brazos Si no, lo haría, de verdad Pero no Vives toda la experiencia Te cruzas conmigo cinco veces Y luego pones un tuit En la red social más tóxica De todo el mundo Que es X O sea, no hay algo Que identifique más a una persona O sea, ese tuit Es lo que le identifica a él Como eso, ¿no? Quizá hablarle tú Para preguntarle por qué O sea, el tío El tipo me insulta Me falta el respeto Y luego yo tengo que ir A decirle a él O a preguntarle a él ¿Por qué me insulta? No, no Yo me comporto completamente normal Entiendo que le caigo mal Y no tengo que esconderme Tampoco me escondo Hablo con todo el mundo Tengo que... Y si el chaval quiere decirme algo Pues que me lo diga, ¿no? Y bueno, más adelante Ampeter se uniría a esta conversación Y Agustín mantendría su postura Ojo, ojo, ojo Que Ampeter estaba presente, ¿eh? Ampeter nos va a dar un poco de luz En este tema Chavales, chavales Estoy viendo que hay mucha gente Que está entrando en el directo Y se está suscribiendo Muchas gracias Muchísimas gracias Bueno, y por si hay alguien Que no se esté suscribiendo Y que esté entrando ahora mismo En el directo Dadle al botón de suscribiros, ¿vale? Que aquí os vais a enterar De todo el chismecito sano Salseo sano siempre aquí, ¿vale? Salseo sano Jugó caconeta como Katy Vipi Que diga chocas Como hizo con Mariana O sea, ni he evitado la mirada En mi vida a nadie O sea, pero en mi vida No, Javi Renovación Cero violencia Siempre sexo Renovación Es trampa Pais Mayer Eso es un voto gratuito A ver qué te crees Que es esto Gran hermano Ellos Ellos Agachado la cabeza O evitado la mirada A nadie ¿Por qué? Porque nunca Jamás De los jamases He ido por la vida Con arrepentimiento de algo Tío Es que ni siquiera A Auron en su momento Cuando se lió la que se lió Cuando lo vi en el Don Deniz una vez Me acerqué Le saludé Porque él ya había visto mis perdones Porque yo me disculpo Cuando le acabo me disculpo ¿Entiendes? Este chaval no Este chaval la caga Se pone a insultarme Yo digo que es tonto Y sigue él solo con su película ¿Sabes? No sé, no sé Si él supiera de verdad Chaval Lo indiferente que era A lo mejor dejaría De crear esta No sé Es como que tiene ganas ¿No? También te digo una cosa Supongo que esto tirará bastante ¿Sabes? En plan que le vayan los tuits así Si pusiera este tweet Y le pillara 20 faps Seguramente no tiraría Exacto Si le pillara este tweet 25 faps Pues seguramente el chaval Se callaría la boca Y escribir el tweet Y dice Buah esto es un tweet viral Está en esa época Claro Está en la época de Poner este tweet Y él en su casa Y de buah Dios Nosotros ya estamos en la etapa De que llevamos en internet 10 años Vemos este tweet Y pensamos Menudo subnormal El que lo ha puesto Es verdad Y para finalizar Agustín y John Peter Claro a ver Esto Esto está calentando Un poco más el ambiente En el caso En el que se vayan a ver Otra vez En el caso En el que se vean otra vez Por algún motivo No, 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 no Como tiene que caerme mal Aldo Feo Digo Geo Para tener que apoyar A Agustín Yo Tim Agustín Completamente Sin ningún tipo de duda Tim Agustín No, no Pero escúchame Esto está calentando el ambiente Para la próxima vez Que se vayan a ver Claro Porque teniendo en cuenta La actitud del otro Viendo como es el otro Tendrían las siguientes palabras Y el problema Da igual Porque a mí me encantaría Poder hablarlo Mira, por ejemplo La respuesta hoy De Alana Zelling Chapo por ella Te lo juro Y mira que No la conocía de nada Pero ha visto el clip Y dice A ver, la puedo entender Tal, no es lo correcto Y he dicho Bien, es que es la verdad En lugar de eso Hay gente que opta por tirar mierda Yo por mierda Pero tirar mierda Ser que la comunidad Tira mierda Exacto Hacer apología Es como dos formas de verlo Entonces Cuando una persona hace O toma un camino Yo la respeto Y cuando la ve en un evento Oye, de verdad Chapo por la persona Que para mí es más importante Que quién eres en internet Hombre, a ver Para mí también es importante Que a donde tú vas a buscar el respeto ¿Entiendes? O sea, por ejemplo Yo nunca voy a Twitter A buscar respeto O a validarte O a validarme Tú tienes tu tweet Y te estás validando Por los retuits que vayas a tener Efectivamente Y te sientes así validado Efectivamente Yo por ejemplo Me siento mejor Levantándome por la mañana Y sabiendo que yo en Twitter No tendré respeto A mí me cae muy bien Ampeter a ustedes, ¿no? Me cae muy bien Camilardo Muchas gracias Guapo Camilardo Oye, un aplauso del chat Un aplauso de todo el chat Ya fuera cachondeo Para Camilardo Que ha regalado cinco miembros Para Sharon Natalia Que ha regalado un super chat Para Ismaier Que ha renovado Bueno, para Ismaier No, el que ha renovado Es el que le den por culo Para Ofelia Que ha regalado cinco ¿Vale? Para Román Que ha regalado cinco Y regala muchísimo En cada directo Para Mitesa Para Sizuka Que ha regalado cincuenta ¿Vale? Esos aplausos en el chat Que yo los vea ¿Vale? No, no soporta ninguno El team salchichón Pues a mí Este chico Este muchacho Ampeter Me cae bien Tiene nombre de Furby Pero me cae muy bien O sea, no es un lugar Donde quiera ese respeto Sin embargo Yo voy andando Por el backstage De la velada Y mientras Aldogeo Está sentado en una silla Al fondo Con el móvil Tres horas Yo voy moviéndome Por la sala Saludando a todos los organizadores Todo el mundo me saluda Todo el mundo nos queremos Es un dato objetivo Que la persona que se esconde Pues no tengo que ser yo Yo soy muy feliz Porque mi respeto Está fuera de una red social Tóxica Que objetivamente es tóxica Que es que macho No lo digo Porque a mí no me den apoyo Es que objetivamente Twitter es tóxico ¿Entendéis? Entonces tú Buscar tu validez O tu respeto en Twitter Ya Y bueno Para finalizar Tenemos a Vicky Palami Escúchame Camilardo ha regalado Otros cinco Muchas gracias Camilardo Muchísimas gracias tío Oye Pero que directito Tan bueno Estamos echando hoy ¿Eh?